Maestro, hoy sí, hoy tenemos que hacerlo. Sí, tenemos que encontrar a Jaque por amenazar al anciano. Sí, porque usted sabe que él le dijo como que lo iban a mandar para el otro mundo. Sí, y eso no se lo va a perdonar, o si no, no me llamaré Javi. Sí mismo. ¿Y por dónde lo vamos a buscar? No sé, vámonos cerca del banco, a ver si está por ahí. ¿Y tú me puedes dar 100 pesos ahí? No, no tengo. No tengo nada más dentro ahí. Pero recuerda, estamos en GTA Vida Real, si nos pasa algo aquí, nos pasa también allá afuera. Sí, la Vida Real. Vamos, vamos Carlos. Bimbolito, hay que tener cuidado, por ahí andan el R de Javi y el Gago. Cuida bien el anciano, para que no lo vayan a encontrar. Sí, está bien. Camine rápido, maestro. Espérate que estoy cansado, yo estoy viejo ya. Pero tú tienes 22 años. Sí, pero son las redes, yo tengo 22. Ah, tienes más. Un poquito. Camine, venga, camine. Vamos ya a nuestro motor, porque van a quedar demasiado lejos y a pie, nunca vamos a llegar. Bueno, sí, pero... Deja de caguear. Sí, tú sabes que yo tengo que tomar la lengua, pero yo se maneja mucho, yo soy un ganker. ¿Qué pasa? Manije. Venga, 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 venga. Tendremos que encontrarlo. Agárrese ahí, vamos por el banco. Vamos por el banco. ¿De quién será esta moto? No me interesa. Esto es GTA. Aquí todo lo que hay es mío. ¿Y si la policía no cae a preso? Si yo no cae a preso. ¿Te va a asustar ahora? Está bien, está bien. Agárrese, agárrese. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, ¿y es que este carro no piensa encender? Lo que pasa es que este carro está dañado y yo no lo sé prender, no lo sé arreglar tampoco. Dios mío, tú ves, si tú hubieses sabido arreglarlo, lo hubieses arreglado y ya nos hubiésemos podido movilizar, pero es que tú nunca piensas la cosa bien. Y mira, yo nunca he manejado carro ni arreglado, porque mira, en GTA tampoco. Dios mío, tenemos que hacerlo rápido, tenemos que ver qué hacemos, porque me di cuenta que R. Dejavi entró al juego y el gago también. Dios mío, ¿y por qué ellos entraron? No sé, no tenían que entrar ahora, pero ya que lo hicieron, tenemos que hacer lo posible por cuidar al jaque. Sí, tengamos que dilo a cuidar. Claro que sí. Tendremos que entrar también. No sé qué vamos a hacer y esto que no enciende, pero es que... Maléfica, pues entonces vámonos. Sí, porque juntas somos la Maléfica. ¡Vamos! Yo no sé por qué te cogiste este motor. No, maestro, fue... Es que deje de caquear. Fue usted que me dijo que lo coja y me dio duro para dentro. Es que tú caigas demasiado. Sí, también tienes que lo coja, pero tenías que revisarle la gasolina primero. Porque yo soy divino. Yo soy divino. Yo soy divino. Yo soy divino. Hasta me está enterando. Ay jefe. Escúchame. Dame 500 pesos ahí. Respetame. No tengo. Mira, vamos a dejar este motor aquí. Bueno, digo, el dueño de este motor es... Es un ladrero. Es un ladrero. Mira, vámonos. Porque de verdad, que así va a durar más. Yo estoy cansado de tanto empujar este motor. Bueno, también. Es que tú no sabes ni motor. Pero es mentira. Es relajado. Se está pasando. Va, venga, venga. Yo soy Jerry Javi, así que respétame. Venga, vámonos. Venga. Disparate. Maléfica, y si encontramos a Jerry de Javi, ¿qué vamos a hacer? No sé qué va a pasar. Pero tú sabes que después si no encuentra, no nos va a salir la cosa como queremos. Tenemos que escondernos muy bien para que no nos encuentre. Así mismo. Y tú sabes que tengamos que tener el husky para que él nos ayude y lo podamos vencer. Porque tú sabes que sin el husky no vamos a poderlo vencer porque nosotras somos dos mujeres. Aunque no somos fáciles. Tienes razón, amiga. Lo que podemos hacer es que nos podemos dividir. Tú que es por un lado y yo por el otro. Pero mira, si Jerry de Javi te encuentra primero, no puedes decir dónde yo estoy. No. Porque yo voy a tratar de encontrar el jaque y luego yo te voy a salvar a ti. Y no te preocupes que yo me voy a encontrar muy bien si lo veo, porque ninguno de ellos me van a encontrar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. No dividimos. Por favor, trata de que no te vean. Está bien. Adiós, amiga. Vete con Dios. Cuídate. Yo me voy a cuidar también, que ellos no me van a ver a mí tampoco. Jaque. Ay, por fin. Qué bueno que te encontré. Yo te estaba buscando. Dígame, ¿qué sucede? ¿Se dio cuenta que Jerry de Javi entró al juego? Sí, yo me di cuenta. El rey de Javi anda por ahí, anda con el gago. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo quería encontrarte porque mi amiga y yo no podíamos pelear solas si nos lo encontrábamos. Dígame, ¿usted está de parte del rey de Javi o está de parte mía? Sin duda de usted. Por eso le estaba buscando. Porque yo sola no podía. Pero quiero encontrar a mi amiga porque nosotras nos dividimos para encontrarte. Si usted está de mi lado, prepárese porque la guerra ha comenzado. Ay, pero mira el rey de Javi. Mi amiga tiene que saber esto. Yo voy a ir a buscar ahora mismo para que lo agarremos ahí tranquilito que mira cómo está. Ya, 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 ya.